Buenas tardes mi gente de WhatsApp por noticias y más. En este momento nos encontramos en la parte frontal del Congreso de la República Dominicana, Cámara de Diputados. Y por qué no, nos encontramos esta tarde con el diputado del PLD, representante de la provincia de Alias Piñas, Juan Alberto Aquino Montero. Como todos lo conocen, Pipín. Líder. Estamos en crudo ahora, gracias. Líder, estamos actualmente frente a una resolución que le ha traído estrago a la sociedad dominicana. ¿Qué usted entiende sobre esta resolución del INTRAN, que prácticamente la misma va en detrimento a una población que le busca el sustento a la familia? El cual director del INTRAN, Hugo Vera, dijo en una entrevista que los atracos se producen mayormente de 11 a 5 de la mañana. Cosa esta que los medios de comunicación observamos que mayormente los atracos están pasando en hora laboral, de día y de 6 y pico de la tarde a 11 de la noche. ¿Qué usted tiene que decirnos a este respecto? Lo que podemos decir es que estamos frente a unos funcionarios que lo que viven es improvisando. Además, están violando la constitución de la república con esa resolución en su artículo 46. Tal como él mismo dijo, si los atracos se producen más de día que de noche, ¿por qué violar la constitución de la república? Además, no se puede querer hacer algo en base a la ilegalidad. De manera que nosotros le pedimos enérgicamente que retire esa resolución. Bueno, diputado, sabemos que usted trabaja de rápido y gracias por usted darnos este momento de espacio. Actualmente son los últimos acontecimientos del INTRAN, tanto en Santiago, en Constanza y en Santiago. ¿Y por qué no? Aquí mismo en el Distrito Nacional. ¿De qué era ese caso? Bueno, el INTRAN lo que tiene que hacer es su trabajo. Lo que pasa es que a veces se exceden. Estamos pidiendo que sean moderados y que hagan su trabajo, pero con el respeto a la ciudadanía. Y ya por último, Juan Alberto Aquino Montero Pistín. Sé que usted está un poco... ¿Cuáles son sus aspiraciones ahora en 2024 por la provincia de La Piña? Actualmente estamos concentrados en el partido. Estamos esperando la autorización del partido para no ser nosotros eternales los personales. Usted, un amigo suyo que está ahí en línea y él siempre le manda saludos, Alfonso Ramón. ¿Qué usted tiene que decirle? Alfonso Ramón, él es de Sabana Larga, está buscando la candidatura a diputado y también concidió como jurista en la parte constitucional de la ilegalidad. ¿Qué usted le dice a Alfonso Ramón? Que usted para adelante, pero seamos éxitos. ¿Qué usted le dice? ¿Qué usted le dice a Alfonso Ramón? ¡Gracias!